Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el parcial? Hola, ¿cómo estás? Me fue genial, estudié mucho para ese parcial. Buenos días, profe. Hola, profe. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Bien, ¿pero qué está haciendo? Se ve algo atreada y un poco angustiada. Estoy completando unos datos que me están solicitando para una convocatoria de conciencias. Ahorita necesitamos financiación para dar el siguiente paso en nuestra investigación sobre leishmaniasis, así que esperamos ganar la convocatoria. Ese proyecto se ve bastante costoso. Supongo que funciona gracias a la demanda del mercado. Ustedes saben, las dinámicas de la oferta y la demanda. Yo creería que todos los gastos son de empresas privadas que ayudan al proyecto. Debería ser así, ¿no? En realidad, la participación del Estado es mucho más activa de lo que parece. A lo largo de la historia y en diferentes países, el Estado se ha encargado de promover la innovación en diferentes sectores, como el desarrollo de la industria nacional o la salud. Para ilustrarles lo anterior, les puedo mencionar el caso del programa de investigación para la innovación de la pequeña empresa. Con esto, se logró que los emprendedores tuvieran incentivos para aplicar el programa, con la finalidad de garantizar fondos para sus proyectos. En este caso, el programa proporciona más de 2.000 millones de dólares anuales en concepto de apoyo directo a las empresas de alta tecnología, logrando que se puedan comercializar nuevas tecnologías al lograr guiarlas desde el laboratorio donde son creadas hasta el mercado. Aquí en Colombia, también el Estado ha financiado investigaciones y ha contribuido como principal colaborador en el desarrollo de innovación, por ejemplo, en el área de la salud. Principalmente, podemos ver cómo han sido los recursos públicos los que han financiado aquellos proyectos de investigación que se interesan por desarrollar tratamientos contra enfermedades tropicales, dado que esta área no es de interés del mercado al no poder, aparentemente, obtener grandes ganancias con el desarrollo de estos tratamientos. Entonces, ¿quiere decir que la gestión del Estado resulta vital para reunir fondos y esfuerzos de la academia, la empresa privada y la sociedad? Claro, la ayuda del Estado es la más importante para todos los proyectos que ingresan a la base de datos de conciencias, aunque podemos tener en cuenta qué ayuda generan las empresas privadas que respaldan en ciertas ocasiones estos tipos de patentes importantes que tenemos en Colombia. Pero si nos damos cuenta, estos recursos no son suficientes en muchos casos, por eso tenemos que tener más semilleros en conciencias que nos ayuden a tener más recursos por parte del Estado en su presupuesto anual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!